Muchas gracias a las compañeras y compañeros de CONAVIP por esta invitación y muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí en esta emocionante disponibilidad de saber que hay 2.600 bibliotecarios de todas las provincias y quiero mandar un saludo especial a la Secretaria de Cultura de La Pampa. La Pampa fue mi provincia de infancia y me alegra muchísimo que haya muchas bibliotecas populares allí. Democracia para bebés. Los bebés, mi público favorito, con los que paso horas y horas de lunes a viernes en una intensa convivencia humana, lúdica y lectora. Son los seres más enigmáticos en el plano de la lectura y durante mucho tiempo fueron invisibles en las bibliotecas. Sin entrar en demasiado detalle, podría decir que los 80 niños y niñas de 45 días de vida a 3 años a los que acompaño cada año se convierten en esos escasos 3 años compartidos en eximios lectores, en lectores literarios de alto vuelo, en seres metafóricos que hacen del lenguaje verbal una casa perfumada y permanente que los cobija del tumultuoso magma de sentidos en pugna de estos tiempos. Democracia para bebés en el plano de la lectura es hacer que las políticas públicas los registren como seres hambrientos de lengua escrita, de oralidad poética y provean los insumos materiales y humanos necesarios para que la situación de lectura, de lecturar, acontezca. No todas las familias tienen acceso a los libros, eso ya lo sabemos. Menos aún cuando tu hijo tiene 6 meses y todo urge más que la lectura, aparentemente. ¿Por qué señalo y en comillo aparentemente? Los bebés son básicamente seres de interacción y en un mundo donde el lenguaje oral se adelgaza, donde los adultos estamos mutando hacia otras formas de interacción, que no necesitan del juego, del cuerpo, de la palabra o de la gestualidad y por lo tanto vamos perdiendo ciertas habilidades para la sincronía rostro a rostro, cuerpo a cuerpo, algo fundamental en las demandas de los bebés. La presencia de los libros y de mediadores que articulen la relación bebé-madre-padre-abuela-maestra-libro resulta fundamental. No sé cómo jugar con mi hijito. No sé cómo hablarle. No sé hablarle. No sé hablar. El libro te da prestado ese repertorio de lenguaje y ficción que comienza a entramar el hablar. El libro dice por vos aquello que tu lengua no puede hacer vivir espontáneamente. El libro te ofrece un campo de ficción que supera la realidad y te permite, como dice Raquel Kusk en su libro sobre la experiencia de ser madre, actuar como una madre y no como una unidad de emergencia. Una unidad de emergencia atiende necesidades básicas como comer, dormir, estar limpio. Una madre humana atiende también la necesidad básica de poesía, de lenguaje, de ensoñación y juego. Las madres, los padres, los adultos maternantes en general, recibimos una fuerte demanda filogenética con cada bebé al que acompañamos. Producir el encuentro de lenguaje, de corporalidad, de sentido humano para esos seres que nacen, aunque lo hagan tras nueve meses de embarazo, inmaduros para autoabastecerse biológica, psicológica y culturalmente. La conciencia humana surge a partir de la musicalidad elemental, de los ritmos corporales vibratorios y sonoros compartidos entre la madre y el bebé, cuando ella da de mamar, acaricia, mese, habla, arrulla y acuna al recién nacido, dice el biólogo chileno Humberto Maturana. Yo agregaría que en tiempos contemporáneos somos muchas las figuras que constituimos esos eslabones rítmicos compartidos, elementales para la conciencia de sí, para entrar en el devenir humano compartido. Ese es el inicio del largo viaje hacia la intersubjetividad, es decir, la posibilidad de estar en estados mentales compartidos con los otros, de encontrarnos mente a mente, de sintonizar sensibilidades. Y entonces vale preguntarnos, ¿qué harían los bebés sin la interacción humana del lenguaje? En 2023, la relación con la oralidad, la mirada, la disponibilidad de los cuerpos para arrullar, nacer, contener en el regazo, se vuelven esenciales para pensar las niñeces, porque en esos recursos de interacción afectiva se fundamentan muchos procesos de construcción psíquica, social, simbólica, lingüística. Y no sólo cuando somos bebés, porque la memoria inconsciente de ese tiempo primigenio nos acompaña toda la vida. Y en este sentido, quisiera posar la atención sobre otro elemento indispensable, la mirada conjunta. Y cito al antropólogo Ragnar Benke, quien escribe, La capacidad de conectar la mirada en un referente común es la clave de la colaboración, pues actuar colectivamente requiere sintonizar la intención y acción con otros de una manera muy sofisticada. La parte blanca de nuestros ojos no la tiene ningún animal y evolucionó en los primeros humanos justamente para ayudarnos a leer la intención del otro y conectar nuestras miradas en un objetivo común. Así también surgen las señas y los gestos con las manos que nos ayudan a indicar referentes comunes donde sincronizamos nuestra atención, dando paso a un foco común donde nos coordinamos para resolver colectivamente un desafío. Hasta allí la cita. La mirada conjunta se convierte en otro eslabón imprescindible en el camino hacia la intersubjetividad. El lenguaje es en primer lugar un sistema de señas y gestos que nos permiten concentrarnos en un mismo objeto, en una misma situación o espacio. Este proceso no solo fue fundamental a nivel filogenético, sino que es el que reproduce todos los bebés en su acercamiento al mundo de la cultura, a la intersubjetividad y al lenguaje verbal. Y es también el proceso que empleamos para la lectura compartida de libros. Alejandro Zambra, un escritor también chileno, de quien leí un libro muy hermoso esta semana, dice precisamente en ese libro, en el que relata la historia de su paternidad atravesada por la literatura. Lo cito. Antes, cuando recién caminabas, me veías leyendo solo y trepabas a mi regazo para interponerte entre el libro y mis ojos, igual que los gatos, aunque tenías la cortesía de no arañar las páginas. Pronto perdiste esa cortesía, porque de la curiosidad pasaste a la rebelión. Verme leyendo solo, en silencio, comenzó a volverse para ti intolerable, y me quitabas el libro y rompías la hoja. Y es que la lectura en silencio parece individualista, avara, marchita. Ahora, cuando me sorprendes en el acto mezquino de leer en silencio, me pides que lea en voz alta, y yo siempre acepto, de manera que ya conoces frases de Jenny Ophi, y un par de versos de Idea Vilariño, y hasta dos o tres párrafos de La Montaña Mágica. Fin de la cita. Democracia para bebés, para las niñeces, es otorgar mirada conjunta. Porque con la mirada conjunta ofrecemos el material que garantiza el fluir del psiquismo, la seguridad afectiva que produce ser capaz de estar en estados mentales compartidos, el lenguaje que habita el tiempo poroso de estar juntos, que muta del pequeño gato escurridizo que trepa por los muslos, los brazos, la cadera del adulto, para adueñarse del contacto más íntimo y sin permiso, hasta el pequeño que se une al padre a través de la voz. En ese hiato mágico entre lectura y sentido, cuando no es tan importante qué dice un texto, sino quién lo dice, cómo lo dice y cómo funciona la máquina musical de la lengua. Quisiera pensar una dimensión política para la mirada conjunta. Democracia para bebés, niñas y niños y sus familias, es también repensar, discutir, instalar espacios y dispositivos que nos lleven a la mirada conjunta, un eje fundamental de la experiencia de alteridad y en el desarrollo de sí mismo. Esa menuda tarea que tienen por delante todos los niños, niñas y jóvenes. Y las bibliotecas tienen mucho que hacer en este sentido. Cada vez que nos preguntamos por los bebés lectores, por las niñeces y sus derechos lectores, estamos pensando no sólo en libros, sino en mediaciones, en la creación de entornos culturales en las que todas las familias puedan hallar de qué hablar, cómo hablar, qué leer y construir mirada conjunta. Una política cultural de la mirada conjunta me parece una idea casi urgente. Y voy a contar un poquito más por qué. Porque el tiempo en que vivimos, ese mundo ambiente, como lo llama Flavia Costa, no sólo está inundado de incertidumbres, sino que estamos envueltos en una mutación acelerada hacia otros modos del ser, que no podríamos seguir llamando puramente humanos. Esa mutación insoslayable es también inaudita, en el sentido que plantea François Jullien lo inaudito, aquello que es inasimilable y por ende no integrable, y que no aflora sino en el borde. Mutamos aceleradamente hacia otros modos artificiales, lo sabemos, pero ver en el mismo momento en que vivimos cómo se nos escurren ciertos rasgos de lo que somos o éramos es muy complejo. Por eso tantas cosas se nos vuelven inauditas y no por eso menos dolorosas. Estar en la intersubjetividad parece seguir siendo una condición de la felicidad, estados mentales compartidos, mirada conjunta, y otra vez los libros y los espacios culturales como potenciadores de esas formas que se nos ocurren en la relación con la inteligencia artificial. Las máquinas no te exigen ninguna sintonía, no te miran, no entraman estados subjetivos, y tampoco se ofrecen para el contacto corporal ni para la herrancia poética entre almas. Cuando las niñeces y los jóvenes completan su vida cotidiana con más tiempo de relación con aparatos tecnológicos que humana, la construcción de la sincronía se modifica, porque sólo aprendemos a sincronizar en la interacción con otros cuerpos sensibles. Un niño o una niña con un libro siempre están en estados intersubjetivos. En primer lugar, porque el libro en sí mismo, sus personajes, su demiurgia, son lo otro con lo que el lector o la lectora conversa. Con un libro en la mano siempre hay intersubjetividad. Si el libro trae además garantía de regazos, de mirada humana rostro a rostro, de dos sequismos construyendo sentido a la vez sobre un mismo objeto o una misma historia, el acceso democrático a vivir estados humanos de contacto gana pista. Pienso mucho en estas cosas. Estoy investigando las mutaciones en la crianza temprana a partir del lugar de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Estoy intentando ver casi obsesivamente dónde ocurre lo humano hoy. Lo nuevo humano, podríamos decir, pensando en la mesa anterior. ¿Qué ocurre cuando lo humano no ocurre? ¿Cómo reacciona el alma humana infantil a la mutación? Y el alma adulta también. Y pienso también, casi obsesivamente, en cómo generar potencia creadora sin reponer lo que se fue. No intento reponer los modos ensoñados del estar juntos, ni en la crianza, ni en la lectura, ni en la vida en general. Sé que eso no es posible. Y me pregunto todo el tiempo quiénes son las niñas y los niños de hoy, quiénes son los adolescentes, qué significa democratizar espacios de lectura o experiencias artísticas para ellos. Profundizando en esta búsqueda, quisiera marcar un contrapunto entre la sociedad del control y la sociedad de la interacción humana y pensar en los discursos escolares del control en la enseñanza de la lengua y la literatura. Todavía encontramos muchas experiencias escolares en las que la literatura, ajena a cualquier corset, se convierte en versión caricaturesca de tantas otras cosas que no le incumben. Por ejemplo, enseñar educación sexual o transmitir enseñanzas sobre las emociones que deberíamos dominar o las que deberíamos frecuentar. La escuela tiene hoy, aún desde mi humilde punto de vista, una deuda enorme con el arte, una ausencia a tempo espacial para la experiencia literaria, para la experiencia artística en general. Y eso achica el espacio democrático para las niñeces y los jóvenes. Porque sabemos que no solo se trata de poner libros en disponibilidad, eso en sí mismo ya es enorme y valioso en extremo. Pero no es lo único. Todos los que estamos aquí sabemos que la mediación libera u oprime y también ejerce matices intermedios. Pero esa mediación que pretende unificar y direccionar el sentido de la lectura, sin dudas, mata la interacción humana. Porque la interacción es un entre, un entre dos, una escucha, un fluir que nunca sabemos a dónde nos lleva o cuál es su camino de experiencia. La literatura como espacio de interacción humana, con el texto y con los otros. Ir una vez por semana a la biblioteca de la escuela, ¿es una experiencia literaria? ¿Cuánta literatura necesitan los chicos, las chicas y los jóvenes hoy? ¿Qué hace la literatura frente al control y frente a la ruptura de sentido propia de la mutación y la consecuente extranjería? Me interesa mucho pensar la figura del extranjero en general, tanto en la vida política, y las migraciones en estos últimos años nos desafían enormemente en ese sentido, como en la vida artística y social. Traigo una cita de Cristina Peri Rossi, que me gusta mucho, en su libro La nave de los locos. Extranjero, ex, extrañamiento, fuera de las entrañas de la tierra, desentrañado, vuelto a parir, no angustiarás al extranjero, vosotros, 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 los que no lo sois, sabéis, vosotros sabéis, nosotros empezamos a saber. ¿Cómo se halla? ¿Cómo? El alma del extranjero, del extraño, del introducido, del intruso, del huido, del vagabundo, del errante, ¿alguien lo sabía? ¿Acaso alguien sabía cómo se encontraba el alma del extranjero? ¿El alma del extranjero estaba dolorida? ¿Estaba resentida? ¿Tenía alma el extranjero? Hasta allí la cita. Muchas veces, los jóvenes son extranjeros en las vidas, proyectos, como visiones de los adultos. Insisto con la escuela, conmovida en estos días, por muchos relatos de maestros, de niñas y niños, de familias que me hacen pensar en el desacople, en cuánto nos cuesta disponernos a la libertad creadora en esa interacción con ellos. En contraste, un fotógrafo muy querido comenzó a dar clases de fotografía, adolescentes, en un instituto de arte público de nuestra ciudad. Está fascinado. Vuelve de la primera clase y le pregunto cómo le fue. Dice que no sabe cómo sintetizar, pero que está fascinado. Que los adolescentes hablan tan hermoso, cuando tanta gente dice que los adolescentes no hablan, que tienen ritmos serenos, que intuye que allí va a poder hacer verdaderamente una experiencia artística, porque lo que importa ahí es eso, la experiencia, no el resultado. Le pregunto si hay más chicos o chicas y me dice que no sabe, que no sabe si son chicos o chicas, que no puede distinguirlo por cómo están vestidos, por lo que dicen, por todo el mundo estético que los rodea. Y yo me siento tan retrógrada con mi pregunta binaria, pero yo estaba preguntando porque me interesa investigar el lugar de las mujeres en el arte y el feminismo no es retrógrado, pero mi pregunta igual es vieja, fuera de tiempo. Dice Néstor García Canclini, un mundo acaba no sólo cuando hay que archivar las respuestas, sino cuando las preguntas que las originaron pierden sentido. Y sigo yo. Nosotros, todos nosotros, extranjeros en un mundo que muta y con el que todavía no podemos construir demasiados acoples de sentido, el sentido provisorio de las cosas más en primer plano que nunca. Sin embargo, existe la literatura, que funciona como globos de sentido, que permanecen ajenos al vaivén de la incertidumbre, que en su carácter metafórico permiten la supervivencia de lo onírico, lo simbólico, aquello que tal vez sea capaz de alojar siempre al alma, aún la del extranjero, aquello que nos devuelve a la sincronía y a la intersubjetividad. Necesitamos experiencia artística más que nunca. El arte es el lugar del extrañamiento, allí donde lo obvio se desvanece, donde las cosas del mundo dislocan sus funciones. Es también el lugar de lo inútil, es decir, aquello que nos permite a los seres humanos despojarnos de la tiranía de la producción y construir lo propio. Hacemos arte por placer, por necesidad, por curiosidad, por dudas de la memoria, diría Canclini, también por cuestionamiento a las instituciones y a los cánones de lo real, por esa necesidad imperiosa de suspender el destino y habilitar los flujos de la ensoñación. ¿Por qué no pensar entonces en las bibliotecas como una protección mental contra la fragmentación y la dificultad de estar con otros en estos tiempos? ¿Por qué no pensar las bibliotecas como un lugar para estar juntos, niñeces, adolescencias y adultos? Para ensoñar, para hacer la experiencia artística de la literatura sin reponer, para investigar, tal vez para construir una nueva disponibilidad o para entrenar la parte blanca de nuestros ojos. Y termino con una cita de Alejandro Sambra. La infancia pervive en nosotros como un enigma intermitente, por lo general apenas atestiguado en álbumes de fotos, peluches transicionales o puñados de ágatas recogidos alguna tarde en la playa. Nadie escribió nuestra infancia y quizás lamentamos esa ausencia de señales, pero también, de algún modo, la agradecemos porque nos permite respirar, cambiar, revelarnos. Me quedo pensando también en algo que preguntaba María Pía a Mauricio Lazzarato, cómo pensar imágenes contemporáneas de la emancipación. Tal vez son pequeñas militas para pensar en eso. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.